Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andaran esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Debería, ay, 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 ay. Vuela, vuela pajarito pero si a mi vida vuelves Odecer con dos ojitos pero tiene que ser verde Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar En una mesa te puse Un ramillete de flores Mariana nocia sin grata Regálame tus amores Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, Marianita Dispénsalo que te digo Si yo te trato de amores Es por casarme contigo Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Riego las flores de los jardines Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, caballero Dispénsame, caballero Dispénsame la grosería No puedo dar mis amores Por ser hija de María Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Dispénsame, Marianita Dispénsala, grosería Si eres hija de María Si eres hija de María Yo soy hijo de José Señor, no puedo dar mis amores Soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores Y entre las flores me encontrarás Soy virgencita, riego las flores 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 Soy virgencita, riego las flores